Luego de tener listo el reglamento para realizar las elecciones en Puerto Morelos, sería el próximo mes cuando se realice la sesión de Cabildo para elevar a la alcaldía a este sitio, informó el delegado del puerto, Francisco Mendoza Reina. En este caso ya se terminó el primer documento, que es la reglamentación para las elecciones, y vamos hoy a iniciar los trabajos para la reglamentación de la administración de la alcaldía. Abundó que para el 24 de junio están los trabajos terminados y el Cabildo del municipio de Benito Juárez sesionará en Puerto Morelos para elevar a la alcaldía la delegación. Definitivamente, yo en lo personal, una opinión muy propia, yo nunca dudé de que se cumplieran la palabra de subirlo al nivel de alcaldía. Mendoza Reina aseguró que la próxima administración tiene tres meses para convocar, ya que tendrá presupuesto, un reglamento y un alcalde a que la población pague todos sus impuestos y derechos en este lugar, que es a final de cuentas lo que ellos querían. Y no nos vamos a quedar con la alcaldía, sino es el último paso para que trabajemos y en el futuro podamos ser un ayuntamiento. En la lente Alejandro Jiménez y en información, Renan Muguel para Notivision. Gracias.